Aquí estamos viendo los drones que manejan los UTIs. Ahí abajo se ven los pilotos que están moviendo a estos drones. Y es que aseguran, este grupo chií dentro de Yemen, que es patrocinado por Irán, aseguran que 300 ataques se han recibido de Estados Unidos y el Reino Unido. Esa contraofensiva del Reino Unido y Estados Unidos es debido a los ataques que ellos mismos han hecho hacia los cargueros y hacia los buques armados y petroleros de Estados Unidos y Reino Unido. Según en este informe, Estados Unidos y Reino Unido habría bombardeado alrededor de 300 ataques o habría generado 300 ataques y bombardeos contrarios bajo el control del movimiento pro iraní. Adicionalmente emitieron también una advertencia indicando que se deben preparar para asumir responsabilidades por sus acciones. Dice lo siguiente el comunicado de los UTIs, de estos rebeldes, ya considerados ahora como terroristas también. Dice el problema entre Estados Unidos y nosotros es que han atacado nuestro país y hasta ahora ha habido casi 300 ataques aéreos en nuestra tierra. Dice el viceministro de Exteriores de los UTIs, Hussein Al-Esi. Esto es una rueda de prensa en la capital de Yemen, en Sana. Importante recordar que esto es un grupo rebelde dentro de Yemen, que ellos quieren controlar el gobierno yemení dentro de esta región, en la parte, vámonos hacia Yemen. En esta zona es donde están los UTIs y en algunos puntos del centro. Lo demás lo controlan la autoridad constitucional, el gobierno UTI. Aseguran en este comunicado que cada ataque está grabado en las mentes y los corazones de 40 millones de yemeníes. Dice Estados Unidos, no puede escapar de él, no puede escapar de él, decían. Esta es la tercera oleada de bombardeos en el marco de una operación que tuvo lugar desde el día a sábado contra almacenamientos que se encuentran bajo tierra, o sea, almacenamientos subterráneos, también hacia o en contra del comando y control, contra sistemas de misiles, contra sitios de operaciones y almacenamiento de drones, radares y helicópteros que manejan los insurgentes yemeníes, según han dicho las autoridades de los Estados Unidos. La misión que tienen los UTIs, según dicen ellos, es impedir la navegación sobre el Mar Rojo. Impedir significa meterse ante las leyes internacionales, meterse con todos los países que tienen por ahí el paso libre para llevar productos, para llevar petróleo, incluso simplemente para navegar. Aproximadamente el 15% del comercio mundial por ahí pasa. Aparte que también por ahí pasan grandes cables submarinos que llevan el Internet a muchas partes del mundo. Según han comunicado en lo que estamos viendo ahí en redes sociales de la resistencia islámica en Irak, habría afirmado en este y en este otro comunicado que lo traducen al inglés. Según dicen ellos, han lanzado una serie de ataques con drones unidireccionales. Eso significa que son drones suicidas, son drones que van, impactan, explotan simplemente contra la ciudad costera de Eliad. Esto es en el sur de Israel, en el Mar Rojo. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Israel no han reportado ninguna alerta roja, ni interceptaciones, ni han derribado nada. O sea, el comunicado de la resistencia islámica dice lo siguiente. Vamos al mapa. Dice que en esta zona, miren, acá está. Bueno, todo esto es el Mar Rojo, ¿no? Todo esto es el Mar Rojo. Pero en esta zona, aquí está el puerto de Eliad. Si lo vamos aquí, este es Eliad. Según ellos, habrían lanzado unos misiles, más bien unos drones suicidas desde en algún punto de esta zona. Aquí es donde están las milicias, pero ya ni de la resistencia islámica. Dicen que son los de Irak, así que son los de este lado. Habría lanzado drones que estarían pasando sobre Jordania, ¿no? Sobre Jordania, sobre Arabia Saudita. Tal vez fueron interceptados por Jordania, por Estados Unidos o por Arabia Saudita. No sabemos, pero por lo menos Israel dice nosotros ni cuenta. Aquí no ha llegado absolutamente nada. Así que, pues de entrada, el comunicado queda a medias. En otro asunto importante, fíjense que Países Bajos ha dicho que entregará otros seis aviones F-16, jets militares hacia Ucrania, adicionales a los que van a sumarse 18 ya entregados, más los seis que van a enviar el gobierno de Países Bajos. Y aparte de eso, Dinamarca entregará otros 19. En total se calcula más o menos van a ser 42 aviones o jets F-16 que tendrán en poder de las manos de Ucrania. Ya ahorita ya tienen varios y ya están operando. Y actualización en Chile, en estos tremendos incendios, 122 personas al momento han perdido la vida. Calcula en tres mil las casas que han sufrido daños estructurales graves, mientras que número similar de afectaciones heves, o sea, son tres mil graves, tres mil casas con afectaciones leves. En un total de 165 incendios forestales, de los cuales se mantienen activos en 10 regiones de Chile, entre ellas la costa de Valparaíso, donde la cadena de fuego, según reportan, se habría iniciado a partir del viernes pasado. Considerado ya la mayor tragedia en los últimos 13, 14 años, allá desde el 2010, cuando sucedió el terremoto de ese momento. Según el mismo Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, la CENAPRED, asegura que ya se han destruido 8 mil 500 hectáreas, incluidas también campamentos irregulares. Y ya también el jefe de la Defensa Nacional, el contralmirante Daniel Muñoz, afirma que hay indicios de que hubo una planificación, dice, algo orquestado y organizado, incluso un patrón de comportamiento en declaraciones a la emisora chilena ADN. Respecto al toque de queda, Muñoz ha apuntado que en principio, dice, va a mantener toques de queda nocturno, dice, no tengo claro exactamente el horario, pero podrían rondar entre las 22 horas y las 5 de la mañana. Aseguran que si los detectan cometiendo delitos, de esto dicho por el director general de Carabineros, Ricardo Ñañez, los van a detener inmediatamente y si los vamos a pasar al Ministerio Público como corresponde. Básicamente que los van a enfrentar con el mayor rigor posible. Y si los vamos a meter presos, porque eso no lo podemos tolerar, porque los incendios se transformaron también. Esto referente a los posibles incendios a propósito, en los cuales dicen que serían responsables de las vidas que se han perdido en ese desastre. En otros temas también, Estados Unidos pondrá las reglas, básicamente, en la frontera entre México y ese país. Según la propuesta que se va a votar, por cierto, en el Senado de Estados Unidos esta semana, incluye la autorización para que los migrantes sean expulsados. Si los cruces superan el límite diario establecido, según tras semanas de negociación, el Senado de Estados Unidos publicó que el proyecto de ley bipartidista de ayuda militar y fronteriza, que tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, mientras destina una parte del presupuesto en ayuda militar a países aliados. Según lo que reporta, la propuesta proporcionará 60 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, 14 mil millones de dólares a Israel, 4 mil 800 millones a Taiwán y 20 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza. El proyecto debe ser aprobado por 60 votos en el Senado, pero tiene muy pocas posibilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes ante un liderazgo republicano, ya que los republicanos no quieren ayudar a Ucrania. Así que probablemente esto va a quedar en suspenso. Este avión que estamos viendo será un avión que estará volando en los próximos años, máximo a más tardar para el 2033. Ese avión es un avión eléctrico y será el más grande de la historia con capacidad para volar con 90 personas. Se está trabajando para hacer una mejora revolucionaria con las baterías que lo harían sustentable. Este tendría una autonomía inicial de 800 kilómetros, pero se podría ampliar a mil kilómetros, calculan. La nueva empresa ha dado a conocer este diseño de un avión de pasajeros totalmente eléctrico con capacidad, como les digo, para 90 pasajeros. Este diseño, el E9X, es una tecnología que está desarrollándose por la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos, así como también por otras compañías que están dentro del proyecto. Ha sido publicado la revista American Institute of Aeronautics y Astronautics. Lo novedoso de este proyecto es sus baterías, baterías de larga duración para la capacidad de peso que tiene, asegurando que no solamente tiene un bajo impacto ambiental, sino que serían aviones más seguros. Pero pues todavía faltan unos años, aparte que también tendrían que modificarse ciertas normas de la aeronáutica mundial para que tenga permisos para volar este tipo de aeronaves. Bueno, vamos a otra información en unos momentos más. Gracias. Gracias.